Me dedico a la música desde que tengo uso de razón. Tengo una hermosísima familia. Yo vendría siendo la esposa, pero más que eso soy la mamá de los pollitos. Ricky Mau Evaluna. I'm cracking. 35 semanas que estoy escribiendo hoy. No me digas esto. ¿Cuándo te premiaste? Es república de la alegría. ¿Tu papá lo dijo? Sí. We love surprises. Es un regalo con mucho amor. Es el mejor video del mundo. Ey, y yo te lo instalo. Es normal que uno le regale al suegro un video. Lo más importante de todo es aprovechar la familia. Qué chévere estar aquí todos juntos en la naturaleza, ¿no? Buenísimo. We still don't know who is the best man. Es que fue un año redudo. I love him. No hay tiempo ni para nosotros. Yo necesito también como que un palancel así to move forward. La música en nuestra familia es correr por las venas a todos nosotros, a todos. El arte, la música. Welcome to Mexico. Lunes show, martes show, miércoles show, jueves show, viernes show, sábado dos show. Pero al final somos como el café. O sea, puede ser más claro o más oscuro, pero siempre es café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!